A pesar de que por el título a este vídeo pueda parecer muy diferente al anterior, realmente no es así, y es que esto que vais a visualizar realmente es una segunda parte. Bueno, no, realmente no. Segunda parte creo que no le hace justicia. Más que eso, esto va a ser como una teoría alternativa al vídeo anterior, por lo que se va a basar más o menos en los mismos pilares, pero enfocándolos de una manera diferente que se me ocurrió precisamente mientras me documentaba y escribía el guión de la parte anterior. Así que sí, si queréis entender todo el planteamiento tras esta teoría alternativa, tenéis que ver sí o sí el de la conexión entre Undertale y Delterrun. Dado que sí, todo va a seguir orbitando sobre la canción de Don't Forget, pero en esta ocasión dando un giro al papel de Sans. Tienes la primera teoría en la etiqueta de la esquina, échale un ojo, que además es bastante cortita, y luego vuelve a este vídeo para ver esta teoría alternativa. ¿Ya habéis visto todos el otro vídeo? ¡Perfecto! Pues cuando parecía que todo encajaba, toca revisar Don't Forget. Ey, antes de empezar el vídeo, simplemente quería decirte que según las estadísticas de YouTube, un pequeño porcentaje de la gente que ve mis vídeos realmente está suscrita. Así que simplemente quería decirte que si este vídeo u otros te terminan gustando, considera suscribirte. Ayuda bastante, es gratis, y oye, siempre puedes quitarlo más adelante. Así que nada, sigamos con el vídeo. Como ya vimos en el anterior vídeo, es muy probable que la canción de Don't Forget fuese escrita por W de Gaster para Sans, por todos los indicios que podemos encontrar tanto en su taller como en la propia letra de la canción. Pero, como he dicho en la introducción, mientras escribía ese guión, una de las pistas me hizo replanteármelo todo. ¿Y si Don't Forget no fue escrita por Gaster? O al menos, no directamente. ¿Y si esta canción procediese de los protagonistas de Deltarune? Sí, sí, lo sé. Sé que esto de primeras puede parecer un poco chocante para vosotros, y más después de haber visto el vídeo anterior. O puede que alguno ya haya pensado en esta posibilidad, pero sin mucho razonamiento detrás. Pero seguramente, al igual que en mi caso, la semilla de esta idea fue una simple pregunta. ¿Y si el pobre dibujo de las tres personas es de Chris, Ralsei y Susie? Pero, Sirgeri, ¿cómo van a ser los de la Fangun si Deltarune ni siquiera ha salido completo y el primer episodio fue lanzado mucho después de Undertale? Pues sí y no. Dado que eso que acabas de decir, querida Roca, no es del todo cierto. Dado que, como podemos ver en el Twitter de Tobias Zorro, algunos conceptos, personajes y diálogos de Deltarune ya estaban creados, o al menos pensados, desde 2015, el año del lanzamiento de Undertale, 2014, o incluso 2013 o 2012. Y no solamente eso, sino que en otro twist suyo podemos leer que la idea de hacer un RPG terminó siendo Undertale, pero la idea original que tenía terminó derivando en Deltarune mientras desarrollaba Undertale. Y de hecho, en su explicación sobre Deltarune al poco de lanzar el primer capítulo, dice dos cosas muy... pero que muy interesantes. La primera, que ya tiene toda la historia escrita, a pesar de no tener absolutamente nada más del juego. Y la segunda, que el final de Undertale es invariable, hagas lo que hagas en Deltarune. Una vez resaltados estos dos puntos, que no os ha quedado claro realmente. Primero, que me sigáis en Twitter, que por ahí he ido rescatando perritas como esta, y así os enteráis fijo si hay nuevo vídeo de Undertale o Deltarune o de cualquier otra cosa. Nah, venga, ahora en serio. La primera, que Deltarune comenzó su desarrollo, aunque fuese de forma casual, en 2012 o incluso antes, pero como mínimo 3 años antes del lanzamiento de Undertale. La segunda, que Undertale y Deltarune compartieron tiempo de desarrollo. Y la tercera, que Deltarune es un universo diferente dentro de lo que es el lore de Undertale, sí. Pero Toby Fox solamente especifica que hagas lo que hagas con Chris, el final de Frisk seguirá siendo exactamente el mismo, pero en ningún momento dice nada sobre que no puedan estar conectados. Esto podría parecer mirar con demasiada lupa sus palabras, pero recordemos que estamos hablando de Tobias Torro, y que deja bastantes pocas cosas al azar. Podría haber dicho directamente que Undertale y Deltarune no están conectados, pero en vez de eso se ha limitado a decir que lo que ocurra en Deltarune no va a cambiar el final de Undertale. Con estas 3 cosas en mente, y tras haber seguido a Sirgeri barra baja ahí en Twitter, creo que no es descabellado pensar que, con la cantidad de finales diferentes y totalmente contrapuestos que tiene Undertale, aunque se trate de un universo diferente a Deltarune, para que ambos puedan estar relacionados en una historia global pero manteniendo un sentido, la única opción es que Deltarune suceda antes que Undertale. No cronológicamente, claro está. Hablando de diferentes universos, eso realmente no tiene sentido. Aunque, si seguís sin entender esto, podéis echarle un ojo al vídeo en el que explico lo que es Deltarune. Simplemente estoy diciendo que podemos suponer que lo que suceda en Deltarune, en caso de estar conectados, derivará en Undertale, lo cual cuadra perfectamente con que Deltarune vaya a tener un único final, como dijo Toby Fox en el Tweet Longer que ya hemos visto. Hagamos lo que hagamos, el final de Deltarune va a ser siempre el mismo. Colocar al juego de la runa Delta adelante es la única manera de que Undertale se mantenga inmutable sin que sus variadísimos finales afecten a Deltarune, que dado que tiene un final único, perfectamente puede ir antes que Undertale sin modificar a posteriori lo que ya hemos vivido. Evidentemente, repito, todo esto es contando con que finalmente sí estén relacionados. Si al final no lo están, pues yo que sé, al menos habremos pasado un buen rato hilando cosas. Pero ahora volvamos con nuestro esqueleto regordete, que no se me había olvidado. Aunque Deltarune sucediese antes que Undertale y estuvieran desarrollados a la vez, ¿qué tiene que ver eso con Sans? Con todo esto estaría afirmando que el Sans de Undertale es el mismo que el de Deltarune y que, como ya he dicho, ¿en su taller tenemos un dibujo del club de fans de Lancer? Toca volver a Snowdin para ver si encontramos algo en lo que basarnos. Una vez demostrado en este vídeo que es posible que ambos lores estén interconectados al haber sido creados y planificados por Toby Fox más o menos a la vez y que la posible línea temporal no lo impide en caso de estar entrelazados, ha llegado el momento de volver al taller de Sans, dado que ahí se encuentra la pista que hizo que se me encendiese la bombilla de esta teoría. Algo que muy poca gente sabe es que el dibujo de Don't Forget no es lo único que se puede añadir al álbum de fotos de Sans durante nuestras partidas de Undertale. Y es que, como buen álbum de fotos, también podemos provocar que Sans añada, como no, una foto junto a Frisk y el resto de personajes del underground, seguramente la que vemos en el final pacifista. Sé que esta curiosidad puede no parecer muy relevante, dado que ya sabemos que Sans es una especie de viajero del tiempo, con conocimiento de las distintas líneas temporales y demás. Pero es que para mí esta fue la clave para entender lo que significa este álbum de fotos, su verdadero propósito y su importancia para nuestro esqueleto. Podría desmentir la teoría imperante de que lo que no quiere olvidar Sans es a Gaster, o al menos darle una nueva perspectiva. Como muchos ya sabréis, se nos dice que en el álbum de fotos de Sans se le ve a él con gente a la que Frisk no conoce, pero hay algo que comparten todas ellas. Se le ve… feliz. Y aunque pudiera no parecerlo, que Toby Fox decidiese destacarlo, lo convierte en un detalle muy importante. La foto que os mencioné antes podemos hacerla aparecer en una situación muy concreta. Cuando nos hemos pasado a Undertale en una run pacifista, si hemos desbloqueado el Tiger the Sun, si nos pasamos por él antes de ir a la superficie, podemos ver que ahí está la nueva foto en el álbum. Como ya he mencionado antes, seguramente sea la que veremos posteriormente si decidimos no quedarnos con Toriel. Pero lo curioso es que Frisk vuelve a destacar… que Sans parece feliz. Con estos pocos datos, pero tan remarcados por Toby Fox, ¿cuál es entonces el propósito de este álbum de fotos? ¿Con quién se supone que sale Sans en ellas y por qué no hay nadie a quien conozcamos? ¿Por qué se resalta tanto lo de que a Sans se le vea feliz? ¿Por qué tiene una foto con nosotros que todavía no se ha tomado y justo antes del final pacifista? Pues amigos míos, creo que es porque este álbum es donde Sans guarda las fotos de recuerdo de sus aventuras por los distintos universos cuando salen bien. La foto es la confirmación de que se ha conseguido el mejor final posible para ese universo, y congela el momento en el que Sans es realmente feliz. Pero entonces, ¿por qué entre todas las fotos hay… un dibujo? ¿Y por qué es el único elemento del álbum que tiene algo anotado? Además, en minúsculas, lo que prácticamente confirma que lo ha anotado el propio Sans. Pues creo que esta peculiaridad se debe a que algo hizo que Sans abandonase ese universo sin su foto feliz de un trabajo bien hecho. Un suceso seguramente tan horrible y malvado que se obligó a sí mismo a no olvidarse de ello. A no olvidarse, como ya vimos en el vídeo anterior gracias a la canción, de la verdad. ¿Y que por qué creo que puede ser un dibujo de los integrantes de la fan gang? Pues aparte de por lo de la cronología y el evidente vínculo entre Undertale y Deltarune que hemos expuesto en este vídeo, y además de por ser… tres, supongo, es porque hay muy pocos personajes en Deltarune o Undertale de los que hayamos visto dibujos de sí mismos. Y de hecho creo que solamente de uno, Ralsei. ¿Dónde? Pues en el manual que nos regala Ralsei al principio del juego. Pero para verlo ilustrado nos tendremos que ir a los archivos del mismo. En él, dentro de las instrucciones del juego, podemos destacar que Deltarune transcurre en el año 2020X y un dibujo bastante pobre de sí mismo. Puede que durante nuestra futura aventura en Deltarune, en la que ya sabemos que volveremos al mundo oscuro por los adelantos de Toby en su Twitter, en algún momento nuestro príncipe cabra de la oscuridad se dibuje junto a Chris y a Susie, y ese dibujo termine en manos de Sans. ¿Y qué pudo ser lo que pasó antes de que Sans pudiese obtener su foto del final feliz de Deltarune? ¿Qué ocurre en ese único final de Deltarune como para que Sans quede marcado para siempre? Pues en contraposición con la teoría anterior, aquí me decanto por la vía totalmente opuesta. Una vía en la que, como ya hemos visto, el mundo de Deltarune no puede librarse de la esencia oscura que recorre e impregna todo el videojuego, la de Gaster. Gaster está presente y a la vez oculto en absolutamente todo lo relacionado con Deltarune. Era un secreto a voces incluso antes de la publicación de la demo, como ya analicé en el vídeo de W de Gaster en Deltarune. Puede que ese fuese el evento que obligó a Sans a huir con su dibujo junto a Papyrus, apareciendo de golpe en el mundo de Undertale, concretamente en Snowdin y, como diría la canción, en el frío. Llevándose la verdad de lo que le ocurrió a ese mundo y a unos pobres chicos. Dejándolo marcado de por vida, en depresión, como ya se ha teorizado desde el principio con su personaje. Sabiendo lo que ha ocurrido y no pudiendo hacer nada al respecto, salvo prepararse por si vuelva a ocurrir. Creando los Gaster Blaster por si algún día le toca pelear de nuevo contra ese ser. Puede que la máquina tapada de su laboratorio sí que sea una máquina del tiempo o de viaje interdimensional, pero para arreglar lo ocurrido en ese universo. Pero ya nos ha dicho Toby que esa máquina nunca podrá ser arreglada. A Sans solamente le queda intentar proteger otros universos de esta amenaza y rezar para conseguir un final feliz para su foto. Supongo que no contaba con que Chara pudiese reescribirlas. Sé que todo esto está siendo difícil de digerir para vuestro pobrecito corazón, pero todavía quedaría un pequeño apunte por hacer. Y es que, como ya he comentado en otros vídeos como el de quién es Suzy, el dibujo de Don't Forget no aparece de casualidad, sino que solamente se materializa cuando Clamgirl nos habla de Suzy. Clamgirl, ya la vimos en su vídeo, pero creo que merece la pena recordaros que es un personaje cuya aparición depende del valor de fan, y que tiene un sprite gris que nos avisa de un peligro inminente que se avecina, como si de un seguidor de Gaster se tratase. Pero claro, si el dibujo solamente aparece tras hablar con ella, podría estar indicándonos que Sans no consiguió el dibujo antes de que suceda todo Undertale, sino… a la vez. Pero Sirgeri, antes dijiste que Deltarun sucedería antes que Undertale. También has dicho que ocurre en 2020X y no en 2010X, y ahora dices que puede que sucediesen a la vez. Lo único que sé es que me empieza a doler la cabeza. A ver, calma. Recordad que estamos hablando de universos distintos y saltos en el tiempo, por lo que la cronología teórica de una serie de sucesos puede no ser del todo lineal. Por un lado, tenemos la línea temporal de Undertale, y por otro lado, totalmente independiente, la de Deltarun. Como sabemos, Chara cayó al subsuelo en el año 2010X, mientras que la aventura de Chris transcurre en el 2020X. No tenemos ni idea de la ubicación exacta del resto de acontecimientos de ambas líneas temporales, pero para que lo entendáis mejor voy a colocar a Deltarun como si fuese posterior a Undertale. Dado que algunos personajes que en Undertale están vivos, como Gerson o los integrantes de las amalgamas, aquí han fallecido. Bien, una vez tenemos esta disposición, supongamos que el experimento que provoca la desaparición del científico real a través del espacio y el tiempo sucedió entre 2010X y Undertale. No sabemos si este suceso afectó a otras líneas temporales, si se contaminó a Deltarun o al gaster de Deltarun, pero imaginamos que tienen relación. No nos importa mucho cuándo sucedió exactamente, dado que al afectar al tiempo y al espacio, podría tener efecto a lo largo de toda la línea o líneas temporales, que es lo que nos dan a entender con el resto de sus seguidores. Ese evento provoca algo que hace que Deltarun esté hasta arriba de la esencia de Gaster, o al menos brinda a Gaster la habilidad de, por alguna razón que desconocemos, interaccionar con dicha dimensión, como parece indicarnos el inicio de la demo. Si lo que hemos expuesto en este vídeo es mínimamente acertado, sucederán X cosas que provocarán que Deltarun termine absorbida por la oscuridad del científico, provocando la huida de Sans y la aparición de dicho dibujo en su taller durante nuestra aventura por Undertale, que a pesar de encontrarse en otro punto temporal, podría haberse afectado por la adimensionalidad de Gaster. Nunca dije que esta teoría fuese sencilla. ¿Significa esto que gracias a lo que suceda en Deltarun, la historia de Undertale podría verse ampliada en un futuro, al igual que se añadió la aparición de Clamgirl años después del lanzamiento del juego? ¿Podrían las palabras de Clamwoner predecir que, tras su conquista sobre la dimensión de Deltarun, Gaster se dirige a retomar el reino bajo la montaña de Asgore? Tras explorar todas las interpretaciones posibles sobre los secretos y la historia que nos cuentan, tanto la canción de Don't Forget como el taller de Sans, ¿qué opináis vosotros? ¿Qué teoría os convence más? ¿Que en Deltarun Gaster esté pidiendo ayuda a Sans? ¿O que Deltarun esté condenada por unos hechos que ya ocurrieron y que sumieron a esa dimensión en la oscuridad? ¿El Gaster desaparecido y olvidado o el Gaster con el que los mundos sucumben ante su oscuridad? Dejádmelo en los comentarios, o incluso podéis comunicarme vuestras propias teorías sobre esto por Twitter. Y no olvidéis suscribiros para mucho más Undertale, Deltarun y contenido variado sobre videojuegos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo. Y no lo olvidéis, Don't Forget.